Amigos y amigas de la jornada adriente, los saluda con el gusto de siempre Martín Hernández Alcántara reportando desde San Andrés Cholula, aquí nos encontramos en uno de los centros de verificación vehicular y como ustedes pueden ver, pues hay bastantes unidades porque ya son los últimos días para realizar la verificación vehicular no podemos ingresar a grabar, no nos lo permiten pero quiero mostrarles más o menos cuál es el panorama a esta hora que ya son las 6 y 20 de la tarde del jueves y miren, miren, hay pues bastantes personas que han traído sus autos a verificar se ha extendido el horario hasta las 10 de la noche en estos últimos días de junio para poder cumplir con la verificación y pues son muchos los automovilistas que están trayendo sus unidades para cumplir con esta verificación porque a partir del primero de julio, si no se cuenta con esta verificación con los hologramas que se entregan, pues puede haber, no puede haber, habrá multas así es que estas son las filas largas en todos los verificentros de Puebla el escenario es igual y bueno, hay que acudir con una cita que se puede tramitar vía internet para ser recibidos, pero desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, 14 horas de lunes a domingo se está atendiendo ya la próxima semana es la última en la que habrá posibilidad de realizar la verificación y si no se hace así pues habrá multas enormes miren ustedes nada más la fila, se los decía y ustedes vieron también en el verificentro cuánta gente había así es que para quienes no han cumplido aún con esta obligación están a tiempo a pesar de que las filas son largas de hacerlo en cualquiera de los verificentros que hay en la zona metropolitana pero bueno también hay que venir cargado de paciencia porque va a ser una espera larga están ustedes informadas e informados